¡Somos lo que comemos! Si quieres estar siempre sano y fuerte, tienes que llevar una vida saludable. Normalmente en casa se preocupan por ponernos nuestras frutas, verduras y llevar una alimentación correcta. Pero a veces nosotros nada más que pensamos en comer chuches y chuches. ¿Y qué pasa? Que cuando nos damos un atracón de chuches, podemos tener consecuencias. Hoy vamos a ver lo que ocurre en Princesa de la Luz, Creo en mí. ¡Ah! 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 Me encanta comer manzanas. ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué te pasa? Que me suene mucho la tripa. ¿Por qué? ¿Estás malita? Que me hecha gusanito y chuchería y todo lo que había. ¡Ay! Siempre te lo digo. Somos lo que comemos. Si comes porquería, ¿qué te vas a convertir en una porquería, chicos? Yo siempre como saludable. Me encanta comer manzanas, me encanta comer zanahorias, me encanta comer tomates, verdura y todo lo que mi madre me preparaba de pequeña, ahora me lo preparo yo. Comida saludable. Está bien que en alguna fiesta comamos algunas chuches, pero lo que ha ocurrido hoy con nuestra amiga es lo que os puede pasar si os pasáis de la raya. Las chuches son para momentos muy puntuales y además son un poquito dañinas para el estómago. Fijaros, esto tiene beta caroteno para nuestros ojos, para nuestra piel. Las manzanas tienen una vitamina espectacular. Sientan bien cuando estamos malitos. De verdad, chicos, haced caso a vuestros padres cuando os ponen verdura y fruta. Es lo mejor que podéis comer. A ver, bueno, pues yo sigo con mi dieta saludable y voy a echarle un ojo a ver qué ha pasado, porque me parece que está vomitando. Ay, Dios mío. Qué pena. ¿En qué se parece un elefante a una cama? Que el elefante es paquidermo y la cama es paquidarma. Que me hace mucha risa. A buscar a todos mis amigos voy a abrazar y así sabrá que es el final y así sabrá que es el final, que es el final.